Venimos con gozo ante los pies de Nuestra Santísima Madre la Virgen para celebrar su día. La casa se llena de estas flores, de este perfume, de este ornamento, de las luces, de las velas, de la algarabía, porque estamos felices ya que estamos en la casa de la Madre. La Madre siempre nos atrae. Ustedes vienen de distintos lugares en este momento, sobre todo la gente del pueblo, que acoge también a sus familiares y amigos en este tiempo de una manera muy especial. Le damos gracias al Señor porque en las dificultades de la vida que todos tenemos, las luchas que tenemos, las pruebas que pasamos, las crisis que vivimos en los matrimonios, en la sociedad, en las instituciones, este es un día de gozo para poder traerle a la Virgen todas nuestras preocupaciones, todas nuestras dificultades que ella como Madre sabe acoger, sabe recibir. Mirando esa imagen, ustedes pueden en este momento mirar sus ojos, sus manos extendidas, y la manera en que como Madre extiende su manto sobre cada uno de nosotros, como queriendo abrigarnos, como queriendo darnos esa protección maternal que necesitamos. No importa la edad que tengamos, la Madre siempre es la Madre, y es la única que nos quiere gratuitamente, que entiende nuestros bajones, nuestras debilidades, que entiende las dificultades por las que pasamos. A lo mejor hoy tu corazón está lleno de inquietudes. La Madre los recibe a cada uno de ustedes en sus manos, los acerca a su propio corazón, que no es otro que el corazón de su Divino Hijo. Fíjense que ella, en su vientre, dio cabida a la Palabra de Dios para que nosotros, comiendo de la Eucaristía, que es Jesús, fruto bendito de las entrañas de María Virgen, podamos acceder al cielo. ¿Por qué? Porque sabemos que no hemos sido creados sólo para esta vida. No podemos haber sido creados sólo para este tiempo, para trabajar, para trabajar, para cansarnos, para enfermarnos y para morir. Eso no puede ser la vida del hombre. La vida del hombre tiene una trascendencia y María sabe de eso. Y la fiesta que hoy celebramos nos habla de esa trascendencia, porque nos habla del cielo. Asunta al cielo en cuerpo y alma. Por lo tanto, hay un lugar donde tu mamá del cielo te está esperando. Y es allí, en ese lugar donde no habrá ni llanto, ni robos, ni corrupciones, ni infidelidades, ni traumas, ni muerte. Es el lugar de la paz, del consuelo y de la dicha permanente. La vida del cristiano es una promesa de Dios para ser felices. Si bien no lo logramos plenamente aquí en esta vida, sí tenemos una recompensa que nos espera en el cielo. Por eso hoy, así como María abre sus manos y su manto para acoger a su pueblo que viene a venerarla en esta tarde y después a sacarla en procesión, vamos a pedirle que ella vaya bendiciendo cada uno de nuestros hogares, de nuestras empresas, de nuestras preocupaciones, de nuestros proyectos, para que, con la gracia de Dios, eso pueda tener una bendición sostenida en el tiempo. María, enséñanos a rezar, enséñanos a estar en comunión contigo y con tu Hijo Jesucristo. Y por último, quedarnos con esta palabra tan bonita de la Virgen, la llena de gracia, la totapulcra, quedarnos con esa palabra que nos dice para que cumplamos los mandatos de su Hijo. Hagan lo que Él les diga. Que María nos dé la gracia de la escucha para poder escuchar a su Hijo. Ella no quiere que la devoción que ustedes le tienen quede centrada en ella. Ella quiere que le adoren a su Hijo. Como toda mamá que se pone contenta solo con que le adoren al Hijo. Lo cuiden al Hijo. Lo protejan al Hijo. Lo glorifiquen a su Hijo, que es Hijo de Dios. Así que esta enseñanza, ojalá que nos llegue al corazón y que María, nuestra Madre, este año nos dé la gracia a cada uno de nosotros de podernos sentir verdaderamente hijos suyos y herederos del cielo.